El sistema digestivo que usted posee es precioso para su salud. Hoy en día muchos científicos han reconocido que la salud comienza por la digestión y lo que uno puede comer o cómo lo pueda tener puede afectar grandemente en el estado de humor, la inteligencia, la inflamación de las articulaciones, los dolores, las enfermedades y mucho más. Y esto significa que si usted tiene el colon inflamado, también denominado científicamente una colitis, tiene que hacer todo lo posible para desinflamar el intestino y recuperar su salud. De manera que en el video real, ¿cómo se puede hacer para que usted desinflame el colon de manera efectiva y pueda comenzar a ir al baño, a digerir y a producir todas las vitaminas, nutrientes que usted está consumiendo? Un cordial saludo a todos, el otro Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En este canal con médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video donde hay tips y videos relacionados con este tema. La inflamación del colon parecería algo que no es muy importante. Solo para que usted sepa, nuestro colon es la última porción del sistema digestivo. Ahí está la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado que es el más largo y el colon que absorbe los líquidos de la digestión, permanece y mantiene las heces para que usted las pueda eliminar. Ahora, con todo lo que usted consume, obviamente en la última porción es donde se va a unir todo lo que tiene que ser expulsado del cuerpo para que no le haga daño a usted. Pero si su colon está inflamado, si está usted sufriendo de una colitis, tal vez una colitis ulcerosa o incluso un problema de salud relacionado que tenga que ver con este órgano, entonces las cosas probablemente que usted tiene que desechar no las va a lograr eliminar. De manera que en el video real, ¿cómo se puede hacer para desinflamar su colon y eliminar una colitis para poder gozar verdaderamente de buena salud? Número 1. Coma alimentos que desinflamen el colon. Curiosamente, nuestro colon va a recibir toda la alimentación que usted tiene y si usted lo alimenta de cosas que lo van a inflamar, entonces obviamente va a ser muy difícil que ese colon pueda mantener una buena salud. Así como hay alimentos que le hacen daño, hay alimentos que le pueden hacer mucho bien y que pueden mejorar esa desinflamación del colon para que éste pueda cumplir su función. Entre estas comidas están obviamente siempre van a estar las comidas que son más naturalmente producidas por la naturaleza. Todo lo que sea frutas, verduras, semillas buenas como la linaza, por ejemplo, espectacular, frutas como la papaya, tal vez incluso hasta verduras como el perejil, el cilantro que es especialmente útil o la menta que también ha comprobado poder desinflamar el colon. Tenga muy en cuenta que las comidas son curativas, muy curativas para el colon y es el colon el que tiene que cumplir su función para que usted después no se enferme de intoxicaciones, de constipaciones o de inflamaciones que degeneren después en divertículos, hemorroides y un sinfín de problemas de salud que obviamente en este video no vamos a poder cubrir por completo. Si necesita un suplemento de calidad que pueda desinflamar el colon, mejorar la digestión en todo el sistema digestivo, que tenga probióticos y enzimas digestivas, busque el colon GON, el GI Balance y el ProBillion y the Enzymes de Failan en DrLandivar.com. Número 2. Consuma alimentos ricos en fibra. La fibra es muy importante porque en el colon es donde se van a almacenar todos los alimentos que van a ser expulsados del organismo. La fibra en sí le da a todo lo que usted ha consumido una masa, una masa entrelazada de ciertos pelitos que quedan en los alimentos que usted consume, por ejemplo, en las plantas, las frutas y verduras, y que después va a hacer con que toda esa basura limpie el colon y obviamente se lleve toda esa basura fuera del cuerpo sin que usted se la inflame. Tiene que tener muy en cuenta que la fibra es toda aquella fibra o toda aquella sustancia que se encuentra en las comidas que usted no puede digerir. Por ejemplo, semillas que son más duras, frutas y verduras que tienen esos pequeños ramitas o pelitos que usted está consumiendo en la ensalada, todo eso es fibra que le va a ayudar a eliminar del cuerpo y del colon toda aquella inflamación que se le pueda causar. Incluya también la avena que le va a limpiar, incluya alimentos que vayan a ser antiinflamatorios y que puedan mejorar la salud del colon y al mismo tiempo recuperar su salud. Si necesita un suplemento de calidad que tenga fibra de la mejor calidad para que usted pueda eliminar las heces y la basura diariamente, busque el Laxiprune, el Probilion, muy importante para el colon, y el GI Balance de Fineland en drlandivar.com. Número 3. Tome remedios antiinflamatorios. Si usted tiene inflamación del colon, le duele el arbaño, tal vez usted sangra, tiene una colitis ulcerosa, cualquier problema que tenga relación con algún daño colónico o del colon, consuma alimentos o consuma suplementos, mejor dicho, que puedan hacer con que esta inflamación disminuya. La cúrcuma la puede consumir de manera diaria, la puede consumir en té, en polvo, en cápsulas. La cúrcuma es uno de esos suplementos que va a hacer con que la inflamación del colon se pueda disminuir. Usted puede evacuar, usted pueda desinflamar, y al mismo tiempo pueda recuperar su salud. Si necesita un suplemento de calidad para esta finalidad, busque el Curcute Health y el GI Balance o Laxiprune de Fineland en drlandivar.com. Número 4. Haga todo lo posible por ir al baño todos los días. La inflamación del colon puede traer problemas de salud, puede traer estreñimientos o diarreas. De cualquier manera, un problema para ir al baño de manera, digamos así, periódica, diariamente. Esto lo tiene que vencer usted, porque si no lo hace, esa inflamación del colon después va a afectarle a la producción de neurotransmisores en el cerebro. La serotonina va a causar depresión. Los problemas de neurotransmisores que no se producen en el intestino le van a causar a usted un problema. Y la falta de salud colónica le va a intoxicar todo el sistema corporal. Tenga muy en cuenta que cuando hay una inflamación, se abren los tejidos. Comienza a haber una inflamación así como cuando uno se golpea la mano y usted ve que se hincha. Lo mismo sucede en el colon. Usted tiene las heces metidas ahí dentro y toda la toxicidad que usted tiene, que no se evacue ese mismo día, se va a absorber a la sangre y va a terminar circulando por el organismo. Recuerde bien que el colon inflamado tiene que desaparecer. Esa colitis tiene que disminuir. Y para eso es importante que usted haga todo lo posible por ir al baño todos los días, consumir mayor cantidad de frutas y verduras, suplementos, semillas de papaya, linaza y un sinnúmero de nutrientes o de comidas que pueda aprovechar. La inflamación del colon parecería algo que no es muy importante. Solo para que usted sepa, nuestro colon es la última porción del sistema digestivo. Si necesita un suplemento de calidad para poder ir al baño todos los días y vencer esa constipación y ese estreñimiento, busque el Laxiprune, el Probellion y el D-Enzymes de Fineland en drlandivar.com. Y no se olvide ahora el canal exhibido compartiéndolo con sus ministros para que se hayan enterado del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo, que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les cierro a estos otros videos con el tema, encontraré información valiosa que puede ayudar a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.